Hola, en este vídeo introduciré los cuaterniones, una alternativa para representar la rotación 3D muy usada en robótica, pero también en otros ámbitos como por ejemplo la computación gráfica. Los objetivos de la presentación son entender el concepto del cuaternion, así como los elementos que lo forman. Aprenderemos que cuaterniones representan rotaciones básicas y mostraremos algunos ejemplos sencillos. Aprenderemos a realizar operaciones de composición de rotaciones, la rotación inversa, la rotación de un punto usando cuaterniones, así como la conversión entre cuaterniones y matrices de rotación. Y finalmente pues analizaremos las ventajas y desventajas del uso de los cuaterniones frente a las matrices de rotación. Un cuaternion está formado por un componente real y tres componentes imaginarios ortogonales. Por tanto, un cuaternion está formado por cuatro coordenadas, qw, qx, qy y qz, aunque en ocasiones también nos refiriremos a estas coordenadas por q0, q1, q2 y q3, según nos convenga, y las podremos observar o tratar como si fueran un vector con cuatro componentes. Las coordenadas reales las he remarcado en rojo, mientras que las coordenadas imaginarias las he remarcado en naranja, para que podáis distinguirlas. Los cuaterniones cumplen una propiedad importante y es que la norma de un cuaternion debe ser 1. Numéricamente esto hace que tenga unas propiedades más estables que las matrices de rotación, ya que es más sencillo normalizar un vector que, en este caso, para la matriz de rotación, asegurarnos que tiene determinante 1 y que sus filas y columnas son ortonormales. El cuaternion puede verse como una rotación de un ángulo, cita, a través de un eje dado u. Se trata de un vector unitario que multiplicado por el seno de la mitad del ángulo nos proporcionará los componentes imaginarios del cuaternion, mientras que el coseno de la mitad del ángulo es el componente real del cuaternion. Las rotaciones básicas son rotaciones a lo largo de los ejes de un sistema de referencia, esto es, rotaciones en los ejes x, y y z. Podemos representar estas rotaciones con cuaterniones si aplicamos la relación entre ángulo vector y el cuaternion que hemos visto anteriormente. Con estas rotaciones básicas aprenderemos a realizar composiciones de rotaciones que nos permitirán obtener cualquier orientación en el espacio 3D. La multiplicación de cuaterniones es equivalente a la rotación de un sistema de referencia con respecto a otro, y que es la base para la composición de rotaciones. Se puede demostrar que, dados dos cuaterniones, el primero representa la orientación de un primer sistema de referencia y el segundo representa la orientación del segundo sistema de referencia con respecto al primero. Pues bien, la orientación del segundo con respecto al sistema global es la multiplicación de estos dos cuaterniones, cuya expresión se calcula como se indica. El operador que aparece entre ambos cuaterniones representa el operador de multiplicación de cuaterniones. En total, esta operación implica 16 multiplicaciones y 9 sumas. Así pues, podemos realizar la composición de rotaciones realizando operaciones de multiplicación entre cuaterniones. Si la rotación la hacemos con respecto al sistema de referencia fijo, debemos de premultiplicar la rotación básica con la orientación actual definida mediante el cuaternión para obtener la nueva orientación. De la misma manera, si realizamos una rotación con respecto al sistema de referencia móvil, la operación que debemos realizar es una postmultiplicación entre cuaterniones. El orden de la multiplicación entre cuaterniones es importante, ya que al igual que sucede con las matrices de rotación, la multiplicación de cuaterniones no es conmutativa. A continuación, vemos un ejemplo en el que aplicamos tres giros. Primero, uno en X, después en Y, Y en sentido contrario, y para finalizar aplicaremos un giro en Z. Todos ellos con respecto a un sistema de referencia fijo. En este caso, debemos de premultiplicar las rotaciones básicas. Y, por este motivo, aparecen en sentido inverso a la A o al orden en el que las aplicamos. La secuencia de multiplicación de cuaterniones resultante es la que se indica en las figuras y que representan cada uno de los giros aplicados, obteniendo al final el resultado que se muestra. Para llegar a los resultados numéricos que os indico, simplemente debemos aplicar el operador de multiplicación de cuaterniones tal y como hemos visto antes, utilizando las rotaciones básicas definidas por los cuaterniones QX, QI y QZ, tal y como veis. De forma similar, podemos realizar operaciones de giro con cuaterniones, pero esta vez con giros con respecto al sistema de referencia móvil. En este caso, la operación que debemos de realizar es la postmultiplicación de cuaterniones, a partir de la cual obtendremos unos resultados diferentes de los ejemplos anteriores, porque los ejes del sistema móvil van cambiando conforme aplicamos las diferentes operaciones. La inversa de una rotación que puede representar, o cuando utilicemos la representación de cuaterniones, es muy sencilla, porque podemos calcularla simplemente calculando el cuaternión conjugado, lo que implica que debemos de cambiar el signo de los tres últimos elementos del cuaternión. Podemos fácilmente comprobar que tanto la multiplicación por la izquierda como por la derecha del cuaternión conjugado hace que la orientación resultante equivalente sea nula. Si queremos realizar la operación de rotación de un punto o vector, debemos primero construir el cuaternión asociado al punto y premultiplicarlo por el cuaternión con la orientación a girar y posmultiplicarlo con el cuaternión conjugado. Formalmente, el cuaternión del punto debería normalizarse para luego deshacer esta operación, pero en realidad esto no es necesario, ya que la operación suele implementarse a partir de la conversión del cuaternión a lo que es una matriz de rotación, que es la expresión que os muestro, ya que esta es una de las formas más eficientes para poder realizar esta operación. La expresión sale al final de aplicar el operador de multiplicación de cuaterniones y factorizar para obtener una expresión lineal como la que os muestro. Como podéis observar, la conversión de cuaternión a matriz de rotación tiene un coste de 9 multiplicaciones y 12 sumas, mientras que la rotación de un punto tiene el coste, la rotación con la matriz de rotación tiene un coste de 9 multiplicaciones y 6 sumas. La conversión de una matriz de rotación a un cuaternión es algo un poquito más complejo y debe hacerse comprobando la traza de la matriz. Si esta es mayor que 0, entonces podremos aplicar la primera de las expresiones para el cálculo de lo que es el cuaternión. Sin embargo, si esta es 0 o numéricamente próxima a 0, entonces debemos aplicar alguna de las otras tres expresiones. En este caso lo que debemos hacer es identificar cuál es el elemento más grande de la traza y aplicar la fórmula correspondiente. Obviamente, esto está aquí puesto simplemente para vuestra referencia, con el propósito de que sepáis cómo poder calcular un cuaternión a partir de una matriz de rotación, pero no debéis de memorizarlo. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda, siempre podéis consultarlo en Google. Para finalizar la presentación, realizaremos una comparativa entre las matrices de rotación y los cuaterniones, lo que nos llevará a obtener un conjunto de ventajas y desventajas al respecto del uso de los cuaterniones. Como podéis comprobar, su almacenamiento es mucho menor y la operación de composición de rotaciones, que es muy común en robótica, implica menos operaciones que si lo hiciéramos con matrices de rotación. Sin embargo, la rotación de un punto, como debe pasar por la obtención primera de la matriz de rotación, es algo más costosa. Pero cuando esto se hace para un conjunto de puntos con la misma rotación, apenas notaremos el incremento de las operaciones. La inversa de la rotación es también más sencilla en los cuaterniones que en la matriz de rotación, ya que implica solo que tener que cambiar el signo de tres elementos, los de la parte imaginaria. La normalización de la matriz de rotación es más compleja que la normalización de un vector cuaternion, y esto puede que sea necesario para que numéricamente obtenga resultados más estables. Por tanto, y como conclusiones, podemos decir que la notación de los cuaterniones es más compacta y computacionalmente más eficiente. Además, no presentan el problema del bloqueo de cardan, como es el caso de la representación en Euler, y numéricamente son estables. Como desventajas, podemos decir que son más complejos de visualizar y que la rotación de un punto es más costosa que si lo hiciéramos con matrices de rotación, pero como hemos podido comprobar, si lo hacemos para varios puntos, esto apenas lo notaremos. En este vídeo hemos introducido los cuaterniones. Hemos visto algunas de sus propiedades y los operadores principales, así como analizado las ventajas y desventajas de su uso frente a las matrices de rotación. Muchas gracias. Gracias.